Díganos, señor Wayne, ¿de qué tiene miedo? Has recorrido el mundo para entender cómo piensa un criminal. ¿Qué buscas? Busco el modo de luchar contra la injusticia. La muerte de tus padres no fue culpa tuya. La guía te confiere un gran poder preparado para comenzar. Señor Wayne, ha pasado mucho tiempo. Me dijeron que habías vuelto. No he dejado de pensar en ti. Las cosas van de mal en peor. Esa es la de Gotham si las buenas personas no hacen nada por ella. Demostraré a los ciudadanos de Gotham que su ciudad no pertenece a los criminales o a los corruptos. Y no puedo hacerlo siendo Bruce Wayne. Pero sí siendo un símbolo. ¿Qué símbolo? Para vencer el temor, debes convertirte en el temor. Y si eres algo más que un hombre... Tengo lo que necesitas. Venga. ¿Lo tienen, Leo? ¿Qué eres? Si nadie puede detenerte. Está aquí. El hombre murciélago. ¡Rexer! Te conviertes en algo muy diferente. En una leyenda, señor Wayne. En una leyenda.